Parado, parado, parado 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 Parado Parado, parado Parado, parado Parado, parado 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 Claro, puede ser allá, ni idea, no vine de aquel lado, pero creo que es de Tecnópolis. ¡Cayó! Reguilo, Pedro. ¡Dale! 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 ¡Cruci! ¡Encino! ¡Cruci! ¡Cruci! ¡P ¡Gol! ¡Gol! ¡Solo, Emma! ¡Solo! ¡Juanco Fé! ¡Sero! ¡Sero! ¡Ema, no vayas para adelante! ¡Gol! 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 ¿Qué pasa, eh? ¡Gol! 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 ¡Dale, dale, dale! ¡Comen ahí, eh! ¡Comen ahí, se le hacía la garrota! ¡Tomi, Tomi! ¡Dadiddo, diaddo! ¡Dale, dale, tocamos rápido! ¡Tomi, ahí! ¡Dys, Goldal! ¡Dios mío, Tomi, que no fue al medio! ¡Dios mío, no! ¡Dios mío! ¡Dios mío, dale, güey, dale! ¡Dale, dale, güey! ¡Vámonos míos, güey! ¿Sabés quién me invito a la casa? ¡Carolino! ¡Muchas gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Abrase uno, eh! ¡No hay nadie acá! ¡Dale, dale, dale! ¡Aquí va a la salvo! ¡Me viste! ¡Va atrás! ¡Va! 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 ¡Gol! ¡Ven, ven, ven! ¡Dale, Estabi! ¡Para acá! ¡Dale, dale, dale! ¡Gol! ¡Gol! ¡Bien, los exchange! Vuelo, está empujando. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aca! Las pelotas aparatas juegan rápido. Apuestan las pelotas y juegan. Ahora en la banda. Hay que jugar a las pelotas. ¡Aca, juez! ¡Aca, juez! ¡Aquí, juez! ¡Aquí, juez! ¡Aquí, juez! ¡Aquí! ¡Aquí, juez! ¡Aquí, juez! ¡Aquí, juez! ¡Van, van dos a disputa la junta! ¡Más, juez! No puedo decir mía, el único que puede salir y pedir la pelota es el arquero, pero todo el bebé dijo mía, 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 tienes razón ahí, porque yo no piense que ir ahí, claro. No puedo decir mía, 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 mía. No puedo decir mía, 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 mía. No puedo decir mía, 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 mía. No puedo decir mía, 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 mía. ¡Qué golazo! ¡Tremendo! ¡Aparte, de acá lo agarré de atrás! ¡Aparte, viste la cosa! Sí, sí, sí... ¡Fuera! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Vamos, Daniel! ¡Vamos! ¡Vamos ahí, boludo! ¡Dale, dale! ¡Vamos, Pedro! ¡Vamos, Pedro! ¡Pedro! ¡Vamos, Pedro! ¡Vamos! ¡Vamos, Pedro! ¡Vale! 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 ¡Vale!